Hoy en Lengua Larga. Larga, 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 larga. Sobre el piso de cemento, junto a la esquina de la sala que estaba unida a la puerta de entrada principal, había cientos de mazorcas, sin hojas y pocos pelos, y de vez en cuando la prietusca los movía de un lado a otro para evitar que se pudrieran, y con ayuda del aire que entraba por esa puerta y luego salía por el corredor hacia la puerta del patio, así se secaban las mazorcas. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias, y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Lengua Larga? Bienvenidos al episodio número 90. Es un número muy bonito. Yo me acuerdo desde la primaria, pues no sé a quién no quería un 90 de calificación cuando hacía alguna tarea. Y agradezco mucho que nos permitan llegar a este número. Ya estamos a pocos de estar en un número muy bonito que es el 100. Y agradezco más aún que sea en el tiempo de tantos comentarios. Digo a Daniel que yo voy copiando los comentarios en mi blog de notas del celular. Y ahorita cuando hice el guión dije, no más, no más. Así por curiosidad los copié y los pegué en una hoja de Word. Y eran dos páginas de saludos. Voy a tratar de ser muy breve y parafrasearlos. Claudia Taurian dice, yo escuché que mi papá le daba infundia de gallina a mi hermano para curar el asma. Y lo aprendió del doctor Abel Cruz que tiene un libro de remedios caseros. Ya ven que no estamos tan perdidos. Saludos a Claudia Taurian. Saludos a Elim Fierro dice, y también es para el asma la infundia. Contra mi criterio científico, pero comido por la desesperación de todas las veces que tuve que correr a urgencias con mi tía de un pueblo que es de Banamichi. Le consiguieron a mi tía y a mi bebé de dos años en aquel entonces. Y sí funcionó la infundia para el asma. Es que hasta que uno no lo ve, se da cuenta que sí funcionan estos remedios caseros. Jasmine Kate, mi querido chef, voy terminando de escuchar tu podcast. Mi mamá nos hacía infundia para la inflamación del oído. Ponía una yema de huevo cocido en un platito sobre el piloto de la estufa. Con una leve inclinación y de ahí se desprendía un aceitito. Yo no sabía que el infundia de gallina también se podía obtener de la grasa de la yema y es algo muy lógico. Porque es parte de la grasa de un mismo animal. Muchas gracias, Jasmine Kate. Saludos a Marusi Provencio. Cuando saques el cuento de la mariposita de la luz impreso, yo soy la primera que te lo voy a comprar. Muchas gracias por escuchar ese episodio que me ha llenado de emoción al escribirlo y que me ha llenado de emoción al leer sus comentarios. Estela Ala Zamora se comunica de El Salvador y dice, en mi país, mi abuela y mi mamá la preparaban, la infundia, para darnos como remedio para la tos. Entonces, si están diciendo por qué habla de la infundia, porque en el episodio pasado, de eso se trató, si quieren darse una idea de qué platicamos, vayan a escucharlo. Ruth de Hermosillo. Acabo de instalar Spotify para buscarte y me encontré con Brinco y Veo, con el chef Juan Ángel. Quedé emocionada, escuché toda la entrevista, tu historia de vida, y me encantó. Gracias a esa invitación que me hicieron de un podcast que se llama Brinco y Veo, que lo grabé aquí mismo, con Felipe. Gracias a eso, me di la idea de este lugar y empezamos a grabar el podcast aquí. Saludos, Ruth. Saludos a Flor Villa. Estuvo muy bueno el de la infundia de gallina. Mi mamá nos los daba y solo nos los dio a los tres primeros hijos de siete. Creo que se les pasó dárselos a los demás porque los demás sí se enferman y nosotros no. Muy bien. Flor Villa, saludos. Diana de Hermosillo. Mi hija tenía un añito cuando se enfermó de bronquitis y una vecina me dijo que le había platicado a su suegra de la infundia. Y se la dio a través de un caldito de gallina. O sea que a través del caldito de gallina, la grasa que pasó le ayudó a que se curara de la bronquitis. Por eso dicen también que el caldo de gallina es curativo para esto de la gripa. Luz Alicia Valenzuela. La infundia de gallina me curó la bronquitis asmática. Van a decir que estoy promoviendo la infundia de gallina. Son comentarios que estoy leyendo nada más. Patricia Vizcarra, Estados Unidos. Me impresionó mucho el podcast de la infundia, al igual que el de las pencas al cuello. Debemos de rescatar esos remedios caseros de hierbas y alimentos. Regresar a lo que nuestros ancestros nos dejaron. Así es. Martina Cárdenas. Yo viví en la colonia Olivares, en Hermosillo, y mi madre me mandaba al mercadito a comprar infundia de gallina. Eso sí desconocía por completo. No sabía que se vendía en los mercados. Gracias, Martina. Marta Duarte. Acabo de escuchar el lengua larga de pencas al cuello. Muy interesante y me reí mucho. Saludos. Saludos a Sagrario Valdés. Buenísimo tu podcast. Tienes mucha razón. Nos enseñamos. Tenemos mucha razón. Si no enseñamos a los jóvenes, se perderán nuestras costumbres. Exactamente. Si están escuchando el podcast en YouTube, piquen al botón suscribirse, denle me gusta, y si les gusta, compártanlo. Y si están escuchándolo en Spotify, pongan estrellitas 1, 2, 3, 4, 5, las que ustedes crean que merecemos. Y también activen la campanita para que les llegue la notificación cuando se estrene el nuevo episodio. A picar cebolla. Lengua larga. Sobre el piso de cemento, junto a la esquina de la sala que estaba contigo a la puerta principal, había unas sillas de madera y había ahí cientos, cientos de mazorcas de maíz. Sin hojas, con pocos pelos, y la prietusca, cuando caía la tarde, que ya estaba bajando el sol, era como el horario en el que tenía que hacer esa actividad, ponía a moverse, a mover las mazorcas de un lado a otro para que el aire que entraba por la puerta principal, que estaba junto a la esquina, donde estaban las mazorcas, penetrara todo el lugar y saliera por la puerta del patio. Y de esa manera, las mazorcas se deshidrataran. Pero para que esas mazorcas llegaran a la esquina de ese piso de cemento de la casa de la prietusca, tenían que suceder muchas cosas. Y en esas cosas se escuchaba el grito de Ángel, que decía, ¡Estos celotes ya están listos, Ramoné! ¡Ven por ellos! Semanas atrás, Ángel, el papá de la prietusca, andaba con su amigo Ramoné en las milpas. Y el proceso para que estos celotes llegaran empezaba con un palo que tenía amarrada una navaja con baqueta, o sea, con piel, bobina, tenía amarrada una navaja al palo de guásima. Imagínense, el elote ya estaba deshidratado en la mazorca, es decir, no se piscaba el elote fresco. Entonces, clavaban ese filo en la mazorca por debajo y el elote salía pelado. No tenían que cortar la mazorca completa y luego quitar las hojas, ya estaban deshidratadas. Clavaban el filo de este palo, el filo que estaba amarrado al palo, y el elote salía hacia arriba y de esos elotes los iban echando en unos costales. Entonces, acarreaban kilos y kilos y kilos de elotes en los costales hasta un burro que estaba amarrado a un árbol cerca de la milpa. Y ese burro obviamente tenía un fuste, el fuste es parte de los aditamientos que tienen para ponerle la silla y todo lo demás, y le amarraban muy en el fuste, ataban los sacos de elotes y caminaban decenas y decenas de kilómetros para llegar a la casa de Ángel donde vivía su hija la Prietuska. El proceso este obviamente iniciaba con la siembra, barbechar la tierra, y cuando ya se había logrado la mazorca gracias a las lluvias y al riego, sucedía la pizca, después de que se deshidrataba la mazorca y pues toda la planta de maíz. Cuando la Prietuska recibía los elotes, los sacaba de los costales y luego los desparramaba en la esquina de su casa. Esta escena de los elotes en las esquinas de las casas vino a mi mente porque de niño me tocó mucho ir con mi papá a trabajar, mi papá es carpintero, íbamos a las casas del pueblo a arreglar puertas, etc. Y de repente yo veía cosas que no sucedían en mi casa, porque en mi casa no sembraban, mi papá se dedicaba a la carpintería por completo. Veía que en las esquinas de las casas había montones de mazorcas, elotes, y yo me acuerdo que me quedaba viendo y le decía, papá, ¿por qué no ponen eso en la cocina? ¿Por qué no va en la cocina? Y me decía, no, 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 luego te voy a explicar. Y regresábamos a las casas, papá, ¿por qué hay elotes tirados en el piso? Luego te voy a explicar. Hasta que un día me contó esta historia que les estoy compartiendo a ustedes. Cierro el paréntesis que abrí para decirles cómo salió la idea de esa historia. Luego, ¿sí? La Prietuska, ya que los elotes estaban deshidratados, fíjense bien, deshidratados, tomaba una piedra que habían buscado en el río, que tuviera filo de un extremo y en el otro extremo tuviera como una agarradera. Era como un cuchillo, ¿sí? Como una estaca, como una daga, esa es la palabra, como una daga, un mazo para agarrarlo y una punta filosa para desgranar los elotes. Entonces, la Prietuska, ya que había deshidratado todos los elotes por completo, porque a veces algunos traían humedad, entonces tenía que poner en el piso para que terminaran de deshidratarse, arrancaba los elotes, arrancaba los granos de las mazorcas, y esos granos los depositaba en un costal. Todos los días, todos los días de ese costal, la Prietuska, ¿sí? Agarraba un tanto de elote y lo ponía en un balde del número 12. Esa es una cuestión muy interesante porque ahora generalmente buscamos el vaso de tal número, el vaso desechable de fiesta número tal, el plato número tal, y los platos y los vasos y las cucharas tienen un número de tamaño. En aquel tiempo, los baldes, ¿sí? De, 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 pues los baldes de lámina galvanizada, ¿sí? Tenían número, y esos baldes servían para tomar la capacidad de agua, de granos, de la ropa que se lavaba, etcétera. Entonces ya tenían la medida que en un balde del número 12, tenían que hacer la preparación para que al día siguiente hubiera tortillas. ¿Y cómo empezaba todo esto para que hubiera tortillas? Desgranaba el elote, ¿sí? Las mazorcas, las ponía en ese balde número 12, llenaba de agua, atizaba, ponía el balde encima del, de, de, de la leña ardiendo, y este elote junto al agua y unas cucharadas de cal empezaban a tomar hervor, ¿sí? Y ya que tomaban hervor, ¿sí? Y que hervían durante unos minutos, la Prietuska vaciaba el agua, escurría los granos y volvía a llenar de agua el balde número 12 con maíz en grano que ya había hervido. Cuando llenaba de nuevo el balde con agua, cada grano de maíz lo frotaba para quitarle la cascarilla. Y ya limpio, lo pasaba a un balde más pequeño, del balde número 8, ¿sí? Era un balde del número 8 que ya tenía la capacidad completa para recibir todo el grano necesario para la preparación del día siguiente. Eso sucedía como a las 4 de la tarde. Todo este proceso que les platiqué de desgranar, nixtamalizar, que esa es la palabra, agua, maíz, cal en un balde con leña hirviendo, y luego después quitarle la cascarilla, agarraba un trapo, la Prietuska, y con ese trapo amarraba el asa del balde y lo sujetaba para que no se le marcara el asa del balde y no ir sufriendo por la calle hacia el molino. Había dos tipos de mujeres en ese tiempo, las mujeres con virtudes férreas de trabajo y las mujeres que preferían juntarse a chismear por la tarde y a tomar cafecito. La Prietuska era de las mujeres precavidas que desde la tarde agarraba el balde con el asa envuelta en tela y se iba al molino, hacía fila, porque había fila de mujeres que como ella, hacían toda la preparación un día antes y cuando recibían la cubeta, ahí le ponían el nombre, con un gis, le ponían el nombre y al día siguiente, ya no tenía que hacer fila para entregar el maíz en el molino, sino que al día siguiente ya recogía la masa. Y al día siguiente cuando iba a recoger la masa, había otra fila de señoras que eran las que se juntaban a mitotear en la tarde y pues no tenían la precaución, no eran precavidas, como para adelantarse y que la masa estuviera lista en la mañana. Esa masa la llevaba la Prietuska a su casa, la amasaba un poco más, la agregaba a veces un poquito de agua y empezaba con la preparación de las tortillas. A revolver los frijolitos. Lengua a la regala. Cuando comemos una tortilla, nunca nos imaginamos todo el proceso que se vive o que se vivía. Se vive y se vivía. En algunas comunidades se vivía y en muchas otras de México se sigue viviendo. De la misma forma y quizá con un poco más de trabajo porque no existen molinos eléctricos o mecánicos, sino que todo se hace encima de un metate. El proceso después de que se le quita la cascarilla al maíz nixtamalizado, sucede no en un molino. Ese proceso posterior sucede en un metate y de rodillas. Una mujer tiene que frotar una piedra con otra para moler finamente el maíz nixtamalizado y convertirlo en masa para después hacer las tortillas. La palabra nixtamal proviene del náhuatl nextli, cenizas de cal y tamali, masa de maíz cocido y hay evidencias de que ese proceso se originó en Mesoamérica. Vamos a remontarnos a las clases de historia en la primaria. Recuerden que México se dividía en dos grandes áreas. Aridoamérica, donde está Sonora, y Mesoamérica, donde está Yucatán, Campeche, Veracruz, el Instituto Federal, Ciudad de México, etc. Existen pruebas y vestigios de que ese proceso de nixtamalización se originó en Mesoamérica. Se originó en lo que ahora es México. Y con esto quiero decir y quiero darle justificación a esas ideas que ustedes han escuchado de que somos hijos del maíz. El maíz se originó en México. El maíz es una aportación de México para el mundo. Sí lo es. El proceso para lograr una tortilla lo creamos en México y lo crearon nuestros ancestros en lo que era Mesoamérica. Y ese proceso es el que le da vida a tantos otros platillos. Yo por eso siempre pregunto cuando hacemos dinámicas así de chefs o reuniones y que salen al tema estos puntos, les pregunto ¿qué preferirían que sobrevivieran en el mundo si tuvieran que elegir una sola cosa? Y esta pregunta se las hago a ustedes. ¿Qué preferirían? ¿Maíz o trigo? Pónganse a pensar que del trigo obviamente hay panadería, hay también atoles, bolletería, pastelería, prep, salsas. Si eligen el trigo se quedan con todo eso. Si eligen el maíz, pues eligen también totopos, chilaquiles, tostadas, tacos dorados, flautas, creo que tengo hambre, estoy saliendo alivando, eligen pozole, eligen esquites, nosotros le decimos cocteles de elote y yo creo que en mi caso yo sí elegiría maíz sin pensarlo. No podría vivir sin un totopo y una tostada. Puedo vivir sin una, y me van a crucificar sobre todo los de Sonora, puedo vivir sin una tortilla de harina, de trigo, pero sería una vida muy triste si no tuviera tortilla para hacer unos tacos dorados o no tuviera totopos para hacer un guacamole o hacer unos chilaquiles. Este proceso de nixtamalización, sí, es una actividad de laboratorio y con esto conecto el episodio pasado a este. Cuando les digo que la cocina es un laboratorio que hace menjurjes para aliviar enfermedades, la cocina también es un laboratorio que crea técnicas científicas a lo mejor en primera instancia de manera inconsciente, como quizás lo hicieron los mesoamericanos que no tenían una probeta y que la medición y que los elementos delataban la periódica. No, 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 no. Ellos, a prueba y error, lograron darse cuenta, sí, que al mezclar agua con cal junto a la ebullición de los granos, sí, se disuelve los componentes de la membrana, sí, o cáscara del maíz, lo cual permite aflojarlos y pelarlos y además el almidón de los granos, sí, se disuelve y se gelatiniza para que sea más fácil molerlo y transformarlo en masa. Es decir, hacer el proceso de nixtamalización no es nada más para ablandar el grano y que sea más fácil molerlo, no, el proceso de agregarle cal, agua, maíz a un balde del número 2 y ponerlo a hervir es porque lleva consigo un proceso químico que nos va a permitir tener un maíz que se pueda transformar en masa, sí, si a lo mejor le quitáramos la cal, no a lo mejor, si le quitáramos la cal al proceso y dejáramos maíz con agua para hervir, se convertiría en un caldo o se convertiría en un licuado de maíz, no pasaría ese proceso en el que se desprende, tengo el nombre aquí, la hemicelulosa, así se llama la capa que tiene el maíz, que la prietuska le quitaba después de enjuagarlo, y después de nixtamalizarlo, entonces aquí les pido de favor que cada vez que se coman una tortilla agradezcan que la tiran en la mesa y agradezcan que hubo alguienes que vieron por nosotros hace muchos años y pensaron en este proceso de nixtamalización y no solamente eso, lo llevaron a todo el mundo poniendo a México gastronómicamente en el mapa. Échale queso, lengua, alargada, no, 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 van a decir me vas a dar la receta para hacer masa, no, 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 ya tenemos la masa y bueno, si no tenemos la masa bajo este proceso de nixtamalización si encuentran en algún momento quienes viven en ciudad y van a un pueblo a un lugar turístico y ven a una persona en la calle haciendo todo este proceso párense, párense así tengan a un lado un restaurante de estrellas Michelin bueno, eso no va a suceder en México porque en México no hay guía Michelin si tienen un restaurante así de renombre ranqueado por TripAdvisor y demás pero si a un lado es una señora haciendo todo este proceso elijan a esa señora por favor y les voy a decir por qué sabe muy diferente una tortilla de maíz hecha de la manera que les platicé ahorita a una tortilla de maíz sacada de una tortillería más seca es completamente diferente la experiencia en textura en aroma en sabor en humedad en grosor en el hinchado de la tortilla en la forma en que se dobla en el tamaño es un mundo completamente diferente si lo ven no duden en pararse comprarlas y probarlas así solitas o con sal la receta que les voy a dar es para aprovechar la masa y convertirlas en migas que son las migas es una tole que me hacía mi nana Teresa la mamá de mi papá cuando mi mamá se venía a Hermosillo a consulta y demás nos dejaba con mi nana en el pueblo y mi nana de cenar imagínense de cenar con razón teníamos pesadillas todas las noches de tanta azúcar que nos metía en el cuerpo y de tanto carbohidrato pero lo hacía con mucho cariño no estoy renegando nanae porque capaz me dejar a los pies en la noche nos daba de cenar una tole que llevaba masa y panocha saludos a todos los de Monterrey que conocí en el grill master porque ahora que anduve en el concurso de parrilleros por allá en Santiago Nuevo León y Monterrey cuando decía panocha parecía que había dicho la majadería más grande del mundo todo mundo se paraba de orejas se paraba de manos decía que es eso porque aquí le hicimos panocha y en mi pueblo siempre le hemos dicho panocha el piloncillo cierro paréntesis en una olla van a poner 750 mililitros de agua una panocha es un cono de panocha que pesa aproximadamente 220 230 gramos y una vara de canela a calentar hasta que la panocha se disuelva 750 mililitros de agua una panocha 220 gramos más o menos una vara de canela y van a poner a hervir hasta que se derrita van a tomar 200 gramos de masa de maíz si no tienen masa de maíz prepárenla ya les he dicho en otros episodios como con una bolsa de maseca ahorita le eché a las tortillerías maseca y ahora compren maseca pues que es la única opción que tenemos al alcance no los voy a poner a nixtamalizar y a comprar un metate ni a ir al molino pues como entonces aunque debería hacen la maseca conforme viene en el paquete viene instrucciones a un lado cuánto de masa cuánto de agua para obtener 200 gramos de masa ok entonces en la olla los 750 mililitros de agua ya hirvieron ya se disolvió el piloncillo ya se infusionó con la canela dije piloncillo para que se sientan bien y queridos y en otros 750 mililitros de agua en total va a ser un litro y medio van a disolver la masa en un tazón echan el agua la masa la disuelven lo natural es con la mano mano limpia aplastan la masa hasta que se disuelve y se haga como un atolito del agua que está hirviendo infusionada con canela y panocha van a tomar un cucharoncito lo van a echar al recipiente donde tiene la masa para temperar van a revolver para que cuando echen eso a la cacerola no se haga bolas y ahora sí ya que temperaron van a vaciar la masa a la cacerola con panocha agua y canela van a hervir por 10 minutos y van a obtener un atole muy sabroso que tiene que se notan que se nota ahí este el sabor del maíz y si tienen oportunidad de hacerlo con masa háganlo con masa porque se notan los trocitos todavía de maíz mal molidos y esa textura deliciosa de poder tomar beber y masticar el maíz y saborearlo con el dulzor de la panocha y el aroma de la canela es delicioso esta receta es el atole de migas de mi nana teresa espero la preparen y que cada vez se coman una tortilla sean más conscientes de todo el trabajo que implica y de todo el trabajo que implicó para quienes inventaron este proceso y pusieron en alto la cocina mexicana hasta la próxima ¿ya te aceptaste como lengua larga? ¿no? entonces espera el siguiente episodio ¡sí! ¡bienvenido al club! sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter OnlyFans ¡what the fuck is this? uy, no, eso no busca recetas cocina con él e interactúa búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel afila la lengua larga para el siguiente episodio ¡adiós!